hola hola mis amigos la salud de su compa volmar los saludamos desde la comunidad de barro perteneciente al municipio de mazatlán y en esta mañana estoy acompañado de una amigaza mi compa jose le damos la bienvenida a este vídeo y es para mí un honor que nos acompañe más bien acompañarlo nosotros ustedes y esté contento por la invitación que nos hizo el gusto es de nosotros como aquí ya tenemos un buen rato planeando esta vuelta para capa para los terrenos que tenemos aquí un turístico asuntos místicos aquí también nos acompaña el compa el de azar quiero es con dures vamos a ver a ver si sacamos algo en esta mañana así que lo voy a invitar para que se quede hasta que termine el vídeo hecho en el mano y compartiendo con sus contactos con todos para que todos disfruten este vídeo así que ánimo se más esperamos lo hay que entrar en la acción vigente a ver que nos da medios venezolos para todos un fuerte abrazo vamos a empezar a bueno pues aquí está en la boca del río donde entró acá con el mar es el lugar donde compa jose ven aquí a pescar y sacan buenos animal o no a ver qué sacamos en esta mañana así que no se despegue porque la cosa se va a poner buena pero mala vegetación aquí vamos a darle duro hoy vamos a estar usando el cabeza de campamocha mire nada más y nada menos que del famosísimo creador el de azar que los pura colores mire que tengo yo este guerrero casi nada es el que vamos a estar usando el guerrero no funciona vamos a sacar hasta que no está a la vista vamos a ser feliz no que no es que no falla pero que amigos salió el primer robalito salida salió el primer robalito amigos está más agotado con cholos en grabadores con cuál salió bueno con el auténtico colores un guerrero mayden mayden culiacán sinaloa un guerrero con puro de colores con puro de colores ese guerrero no falla mi gente miren ese guerrero es seguro que agarra primer robalito de la mañana vamos empezando muy buena hora varios grandes han mordido los señuelos nomás que pues no se han pegado pero ya se empezó con este miren con el pie derecho así que a darle ahorita va a caer otro más grande también compa José también listo ahorita sigo yo ahorita va a estar compa José entrega el otro porque vamos a hacer unos callos a robarlo y se los vamos a presumir para que desamoreen se trajo el maletín de primeros auxilios ahí tenemos toda la mercancía vamos a darle pues nos hemos cambiado de lugar ya vamos más a la boca ya llegando al mar casi ya cambia el panorama aquí empiezan los mangles vamos a ver qué pasa aquí se pega un robalito o algo y las quichis pues obviamente son las que alegran su dulce cantar le mando un saludo a mi compa Kiko Cañas aquí de parte de su compa Bulmaro recordarle a toda la gente amante de la pesca que no se los olvide que el día 26 de mayo es el gran torneo Kiko Cañas modalidad casting en Dautillos, Navolato, Sinaloa los que no se han suscrito suscríbanse ahí con él para que no vayan a caer fuera de la competencia emergente fuerte abrazo compa Kiko miren a mi raza vamos entrando al canal de la mancha vamos a cambiar el tiro para otro lado porque acá no quieren vamos entrando en la arboleda aquí miren que precisidad vamos a movernos porque donde no hay pues ni que ni que rogarles vamos a seguir para otra parte aguas mansas hola mi raza se vino compa José en el caso suelto ¿qué es eso? curvina curvina excelente excelente una curvinita que no se te suelte que no se te suelte ¿cómo que no? no por favor no que no amigos con el perronón con el super perro con lures ya cayó otra mi gente ya cayó otra ahí está miren ahí está nido vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir esto todavía esto todavía otra curvinita otra curvinita otra curvinita otra curvinita esta buena otra salió a miren recoge tu línea vamos a pasar otra más una curvinita ¿lo trae? ¿lo trae? ahí está ya ya paralo ¿se lo voltó a usted? sí se lo voltó bueno vamos a ver otra curvinita la raza ahí para que lo vean mira mira más una curvinita casi pesca como maro casi nada ya están calientes saliendo los blancos miren mi gente ya están saliendo ¿se comiste el señuelo? sí aquí está abajo porque para adelante lo tiraron ahí está yo ahí para echarlos ahorita ahí ahí está la curvinita miren fritos para la discada y aquí está el robalo y todas las cosas está súper fuerte el solazo mi gente pero aquí andamos echándole los kilos no nos damos por vencidos sacando uterrallas con los curricanes y le cuento cosas se encuentran en el fondo del charco no deja nada el curricán este colure es muy buen curricán saca el cuchillo por favor ahí te va pues el curricán la colura es muy buena saca chinchorro chinchorro saca todo bolsa de basura del fondo del charco hay que no perder la fe mi gente vamos a seguir lejando un poco más así que dale duro mi razánimo saludos para todos desde Barrón Mazatlán Sinaloa México para todo el mundo ¿qué roya soltó? sí la roya no la queríamos no la hacen no la roya no la quieren ir se soltó la curvina así es este rollo son bien astutas de un jalón se sueltan ya vamos hablando con el chador vamos a cambiarnos de terreno porque aquí la cosa ya no que es ojalá vamos a pasarle para adelante pues hemos llegado a otro lugar vamos a ver a qué se hace ahí están los troncos donde debería haber robarlos buenos lances con el popper bueno mi gente vámonos de regreso ya ahora salimos del charco ya estuvimos bastante tiempo este por ahí salieron algunos robalitos una curvina y ya nos vamos a regresar a Mazatlán porque nos vamos para Culiacán antes de que nos haga más tarde vamos a seguir tomando imágenes por ahí por el camino el video no se termina todavía porque vamos a Mazatlán y ahí he visitado una persona antes de regresarnos para Culiacán así que ánimo mi bendición es para todos mire es que para eso compa José es una chulada miren nomás para que ven este lugar aquí ánimo pues vamos a darle para adelante ya vamos de salida rumbo a Culiacán Sinaloa mi gente y vamos a tomarles unas imágenes aquí para que vean lo que es el malecón aquí en Mazatlán Sinaloa ahí está el muchacho alegre es un restaurante muy famoso está toda la gente desbrutando ahí anda el globo el paracaídas anda el globo el paracaídas y todas las cosas está muy bonito aquí el malecón los rascacielos aquí en la zona hotelera otros en construcción miren nomás el malecón de Mazatlán muy bonito el malecón miren cuando quieren todos esos edificios terminados ya miren puros hoteles las clases que pulmonía miren esas son las pulmonías esos carritos que transportan a los turistas a lo largo del malecón allá enfrente está el Valentino es un famoso restaurante muy bonito los edificios y listo mi gente vamos para la capital pues mi compa Alizar vamos a despidir este video desde Mazatlán Sinaloa estoy muy contento en esta aventura compa Alizar como la fue que le pareció pues primeramente compa Almar agradecerle la invitación para acá para Mazatlán a la boca del río Barrón de venir a conocer a mi compa José Guerrero también y fue un gusto un placer hacer pareja para venir a la pesca a la boca del río nos fue muy bien perfecto díganle a la gente su página para que lo sigan la página es Eculures Handmade ahí chequen amigos Eculures Handmade señuelos artesanales hechos a mano ok perfecto y luego pues obviamente acá se pesca como el mar síganme en el facebook también tengo mi página y en youtube también suscríbase el señor lo ha hecho verdad así que despedimos este video con mucho gusto compártelo con sus amigos con sus contactos para que todos lo disfruten desde Mazatlán Sanoló mil 20 sonos para todos un fuerte abrazo y fuga por la costera directo hasta Culiacán con Pelesar ánimo nos vemos hasta la próxima nos vemos en la próxima semana subimos otro video nuevo ánimo mi gente chau